Una conversación relajada para compartir experiencias con los protagonistas de la salmonicultura. Cinescamas, un nuevo podcast presentado por Salmonexpert. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a Cinescamas, una conversación franca y relajada, pero de salmón, en nuestro undécimo episodio. Hola, soy Loretta Palestefoni, periodista de Salmonexpert, y en la próxima media hora tendremos una conversación muy interesante con mi invitado de hoy. Pero antes de comenzar nuestro episodio, quiero agradecer a quienes hacen posible este podcast, agradeciendo efectuosamente a nuestros amigos de Seaforce Chile, por confidencia en Cinescamas y ser parte de este espacio de conversación e intercambio de experiencias. Seaforce Chile, empresa vinculada a la bioremediación oceánica mediante la incorporación de bosques marinos en centros acuícolas, Compliance Ambiental y Criterios ESD, destacando entre sus servicios el cumplimiento integral de la Ley 21.410. Mi invitado de hoy, lo pueden ver en cámara ya, el médico veterinario de la Universidad de Chile. En sus 31 años de experiencia en la salmonecultura, ha tenido una fructífera carrera profesional. Ingresó en 1992 a Marine Harvest Chile, actualmente en Maui, como veterinario de terreno, y desde ahí ha tenido la oportunidad de involucrarse en distintas áreas de la cadena de valor del salmón, desde la producción de agua dulce y engorda en el mar, control de alimentación, implementación de nuevas tecnologías de cosecha, control de calidad en planta, control de gestión a cargo de temas medioambientales y regulatorios. Y actualmente es el director de Marketing Estratégico y Tecnología de Cargill. Está con nosotros Rodrigo Solervicens Cruzat. ¿Cómo estás, Rodrigo? Bienvenido y gracias por aceptar esta invitación a ser entrevistado en Cinescamas. Muchas gracias, Loreto. Muy bien. Gracias. Rodrigo, tú has estado dentro de la industria salmonecultura por más de 30 años y en varias áreas, como lo indiqué en la presentación, ya sea productivas como también en empresas proveedoras ahora. Pero sin embargo queremos ser más de ti, más allá de la parte profesional. Pero ahí me contaron, en realidad no leí, que una de tus hobbies era la pesca con mosca y vi que también tienes unas aptitudes para la cocina. ¿O me equivoco? No, eso es súper, súper claro. La verdad que, pero antes de contarte de mí, yo quería un poco agradecerte esta invitación. La verdad que estos espacios no son habituales. Poder contar la experiencia que tiene uno en una industria y una actividad que lo apasiona, que la quiere mucho, son pocos. Así que la verdad que súper agradecido. Bueno, y respecto a mis hobbies, la verdad que soy bien inquieto y he probado hartos hobbies distintos en mi vida. Partimos, partí cuando ya tenía más piernas andando mucho en bicicleta. Hacía muchas bicicletas de montaña, no íbamos al volcán con unos amigos, los senderos. La verdad lo pasamos muy bien. Y ya en los últimos, yo diría 10, 15 años, de alguna manera consolidé mi gusto, que siempre me ha gustado la pesca, con esta cosa que descubrí a través de un amigo que me enseñó los primeros pasos de la pesca con mosca. Y la pesca con mosca o engancha o no, en el fondo es algo que te abre un mundo, porque te conecta mucho con la naturaleza, con los ríos, con el agua, con los peces. Y tienes que aprender mucho de los peces, del comportamiento, porque no es como la pesca habitual, donde tú tiras un señuelo y lo arrastras con un bote. Esta cosa se basa en el conocimiento. Mira, sabes que ahí hay un pez que está comiendo de determinada manera, o está comiendo arriba, en superficie, entonces le tiras una mosca y se parece a lo que está comiendo. Y ahí se desmitifican muchos paradigmas. Por ejemplo, el tamaño de la presa que una trucha puede comer. Ya. Y que lo aplico en mi trabajo, cuando hablamos del tamaño de los peles, tú ves una trucha comiéndose, una trucha pequeña, comiéndose una tremenda mosca. A ver, cuando le fabricamos un pelet pequeño, la verdad que... Medio contra el producente. Claro, es un poco contradictorio. Pero los pescados tienen una habilidad y una flexibilidad para poder comer diferentes presas que uno lo ve ahí en la pesca. Y es la verdad que somos un grupo de cinco amigos. Ya. Pescamos mucho, siempre programamos una temporada, un inicio de temporada. Ahora nos vamos a fines de noviembre a unos ríos de arriba en la cordillera. Ah, muy interesante. Sí. Qué bonito. Claro, yo también, o sea, yo no es que he estudiado la pesca con mosca, pero sí he tenido conocidos que también practican pesca con mosca. Y como tú decías, no es llegar y pescar, nomás también tiene que ver la hora, el tipo de mosca, los colores, el lugar, que no haya mucho ruido, también la técnica, no, tiene que ver... Y en la fuera de temporada, cuando no podamos pescar, nos llegamos a atar la mosca. Ya. O sea, hacemos nuestras propias moscas, ¿sabes qué? Vamos a ir a tal lugar, entonces tú ya estás pensando en qué mosca se van a comer o vamos a poder ocupar en esos lugares. O sea, lo pasamos bien todo el año. También hacen manualidades. Sí, y me gustan mucho las manualidades también. Y de la cocina, para contarte la película, la verdad que hay una experiencia de hace poco en El Divino Salmón. Sí. Que fue muy entretenida, una invitación muy bonita y que me permitió compartir un plato que me gusta mucho, que lo aprendí en Noruega, principalmente con un Gravlax. Es un salmón que se prepara con sal y azúcar y lo desgratas un poco. Ah, perfecto. Entonces queda mucho más, con mucho más sabor, más color y se puede combinar muy bien. Es uno de los platos que más me gusta, yo diría que después del sashimi o del cabrón. Buenísimo. Y, ¿sabes cómo te fue en ese programa vos? Me fue bien, me fue bien. Sí, me fue bien. Aparte que estuvo muy entretenido. Sí, fue bonita la experiencia, fue bonita la iniciativa también. Sí. Rodrigo, bueno, el pilar de este programa, como te dije al comienzo, es tener una conversación franca y relajada sobre la industria del salmón desde todos sus ámbitos y basado en la experiencia de a quien estoy entrevistando. Tu experiencia de la salmón y cultura es de varios años y en una entrevista pasada que te realicé para Salmón Expert me comentaste que te considerabas un embajador de la industria del salmón. ¿Y cuál es tu percepción de esta industria tan importante para el sur de Chile, tomando en cuenta que has desarrollado tu carrera en ella? Sí, quizás el término embajador es un poco soberbio. La verdad que, un poco contarte la historia, los primeros años, después de, no sé, 5 o 10 años trabajando en la industria, me tocaba viajar a Santiago y conversar con gente de mi familia o amigos que no tenían idea del salmón y que tenían una percepción negativa porque era lo único que sabían. Entonces me tocaba un poco contarles y entrar en discusiones y algunas veces se acaloraba, pero bueno, era natural en este tipo de discusiones. Claro, porque uno se apasiona con el tema que uno conoce. Exactamente. Entonces, yo diría que, ¿por qué comenté eso? Porque dentro de mi trabajo, originalmente en Manijar, después en Multi y también en Ivo Scargill, me ha tocado recibir gente, me ha tocado recibir gente ONG y gente de, con opiniones un poco contrarias a la industria. Y cuando le muestras la industria, lo llevas al centro, lo llevas a los centros de engorda, a la piscicultura, a la planta de proceso y te empiezas a hacer preguntas, las preguntas difíciles y tú tratas de explicar lo mejor que puedes. La verdad que al final terminan cambiando de opinión muchas veces o por lo menos haciéndose una idea más fundamentada de su propia opinión. Y en ese sentido, yo creo que la industria ha madurado mucho. Siempre hay camino que falta por recorrer. Claro, siempre hay cosas que mejorar. Siempre hay cosas que mejorar. Todavía, como industria, nos falta mucho por mejorar. Pero la evolución que ha tenido la industria desde los primeros años, donde desde los estándares eran bastante más sencillos, más básicos, había mucho más flexibilidad y se permitían cosas que no necesariamente estaban de acuerdo a un estándar desde sanitario, ambiental, correcto. Hoy día prácticamente eso, las principales críticas ya no ocurren. Siempre hay cosas para mejorar y siempre va a haber un camino que recorrer porque todo el mundo está evolucionando, ¿cierto? Claro. Yo te diría que, te puedo contar desde mi propia experiencia, yo llegué hace 31 años a Chiloé, yo llegué directo a Chiloé, viví cuatro años en Chiloé, y cosas tan sencillas como desde las carreteras, las camionetas de los salmoneros en los caminos a tierra. Uf, ya lo creo. Donde un camino a tierra o una comunidad que no estaba acostumbrado a estos tipos que andaba muy rápido. Sí. Hoy día la verdad que hay un nivel de respeto distinto, que no solo tiene que ver con la industria, sino también con la sociedad en general, ¿cierto? Entonces yo creo que eso también ha habido, es parte de la evolución, las playas limpias, que yo creo que nos hacemos cargo de mucha más basura en esas iniciativas de las que probablemente generamos. Claro, o de las que les corresponde, no motiva, claro. En realidad, la verdad que hay que hacerse cargo. El desarrollo de la comunidad, la industria como el tamañoseado concepto como fuente de trabajo. Ya. Pero es cierto, porque en mi caso nomás, yo, veterinario en Santiago, la verdad que podía terminar en cualquier otro trabajo, pero tuve la oportunidad de entrar en una industria que crecía, que me acogió y que me ha permitido desarrollar. Lo mismo para los trabajadores de los centros. Yo me acuerdo en el periodo del virus ISA, yo era gerente de farming de Multiexpor en esos tiempos, y el nivel de compromiso de las personas, de los centros, que era muy impactante, emocionante, porque tú veías y le ibas a decir, ¿sabes qué? Jefe, ¿sabes qué? Su centro está positivo con ISA, lo tenemos que eliminar. Pescado de un kilo, kilómetros, dos kilos. Entonces, para ellos eran, por un lado, muchas veces ellos son criadores de animales. Claro. Entonces, los peces también eran como los animales que estaban criando, y, pero lo entendían. Estaban enfermos y era para un bien mejor, y no se preocupe, jefe, nosotros vamos a estar aquí a la vuelta, y teníamos que pedir gente, y el centro se cerró. Claro. Pero el nivel de compromiso de las personas que podían haber estado alegando, o podían haber estado quejándose, fue como, a mí me dejó marcado. Al final, era un entendimiento nomás, había que resignarse nomás, pero ya venía, se suponía que venían tiempos mejores, y de hecho lo vinieron. Y yo creo que ese momento fue un momento de crisis de la industria, que le permitió crecer a la industria muchísimo. Fue un peldaño, o varios peldaños que subimos con los estándares, y que nos ha permitido estar donde estamos hoy. Me acuerdo en esos tiempos donde hablábamos de que el tope eran las 600.000 toneladas de salmón. Hoy ya estamos en un millón. Claro. Y el tope se daba porque la regulación, o sea, no sé si la regulación, las normas que aplicábamos, los estándares que aplicábamos, nos hacían, de alguna manera, trabajar en contra de nosotros mismos. Yo diría que una de las... Me tocó también, tuve la fortuna de participar en muchas de las discusiones de las regulaciones post-ISA. Ya. Fue un proceso duro, pero muy entretenido. Era construir las bases regulatorias, como representantes de multi, para el futuro. Y gran parte de esas regulaciones están hoy día. Entonces, la verdad que fue un proceso muy bonito. Qué interesante que en eso hubo participar la industria, porque muchas veces todas estas regulaciones, como se hacen a... Puertas cerradas. A puertas cerradas, entre cuatro paredes, en un edificio por allá en Valparaíso. Entonces, que haya podido participar la industria, y que, bueno, muchas de las otras regulaciones que han surgido o que van a surgir, también se le está consultando a la industria, a los gremios, a los actores, que al final van a ser... Dónde va a incidir esta nueva regulación o estas nuevas normativas. Rodrigo, hace 11 años migraste desde la producción de salmones al área de la nutrición y alimento de salmones. Primero como gerente técnico de IWOS y ahora como director de marketing estratégico y tecnología de Cargill. Gracias. ¿Cómo fue este cambio? Y de la experiencia ganada, digamos, en el área de producción, ¿cómo la aplicaste en este nuevo desafío profesional? La verdad que, como tú bien dices, fue un desafío importante. Yo soy bien inquieto, me gusta aprender, me gusta estar permanentemente aprendiendo cosas. Creo que si no hubiera desafío, me aburriría, pero en ese momento se me dio la oportunidad. Tienes que pensar que, no sé, en el fondo, el cargo de gerente técnico era como bien cotizado, el gerente técnico en una empresa de alimentos. Los gerentes técnicos ahí están como por muchos años, los que conocemos hoy día también. y se me dio la oportunidad y la verdad que sin saber mucho de nutrición, un gerente técnico en una planta de alimentos que tenía que aprender mucho de nutrición, dije vamos, dije vamos, fue un... y fue súper honesto y transparente, en el fondo, yo sé de esto, de esto otro tengo que aprender. Y así fue. La verdad que el primer año fue muchísimo aprendizaje, mucho leer, mucho estudiar, no solo en lo académico y el conocimiento, sino que también en pasar de ser cliente a ser proveedor. Ya. Y es un perfil... Hay que cambiar el switch, hay que cambiar el switch, exactamente. Pero como había sido cliente... Entendías un poquito. Sí. Podías poner en el lugar del otro, claro. Sí, porque al final era quizás más fácil interpretar y poder tener esas discusiones con el equipo que estaba en el lado del alimento fueron súper enriquecedoras, porque yo les daba la perspectiva que podía darle en ese momento, no les podía dar mucho al principio de la nutrición, porque ellos eran los expertos. Y claro, aprendiendo, pero les podía sí decir de farming, de cultivo, de enfermedades, de pescado. Y ese proceso fue súper enriquecedor. Y hoy día, después de 11 años, bueno, sigo aprendiendo. Nunca uno se tiene de aprender. Y con Cargill, la verdad que el EWOS ya era muy potente en términos de investigación. Y Cargill le da un empujón adicional con capacidades que van más allá de los peces. Más allá de la agricultura, Cargill es uno de los grandes productores de proteína a nivel mundial. No solo acuícola, sino que el canado es el segundo productor a nivel global de carne de boino. Único, es uno de los grandes productores de proteína a nivel global. Entonces, la verdad que el conocimiento en nutrición en otras especies es muy amplio y de mucho tiempo. Y eso tú lo puedes aplicar en la agricultura. Puedes aplicar conceptos, puedes aplicar conocimiento y decir, ¿sabes qué? Esto es interesante. Lo puedo tomar y validarlo a ver si funciona en los peces. Y la verdad que sí ha sido. Y lo otro también que es interesante son las capacidades tecnológicas de Cargill. Uno de los últimos desarrollos que hicimos fue el pack Top Q, que es una solución para calidad final, para carne, que ayuda a reducir los problemas de melanosis en los peces. Pero lo interesante más que fue el desarrollo, porque fuimos a tocar algunas puertas dentro de Cargill y llegamos a un laboratorio que tenía la capacidad de hacer un screening de, no sé, que es la parte cara en la investigación. Oye, tomamos 25 compuestos distintos y le hago un screening y tengo 10 que son prometedores. Pero ese filtro inicial es difícil de hacer y es muy caro porque tendrías que hacer una prueba con cada uno. En cambio, en Cargill existe la tecnología para hacer un screening completo. Ah, perfecto. Entonces, de una manera rápida y fácil, entonces, ok, esto es 10. Pasamos al siguiente filtro y ya llegamos a un nivel de prueba un poquito más compleja. ¿Sabes qué? De los 10 son 4. Y así vamos afinando hasta que llegamos a la prueba en vivo, en campo y funcionó. Ya, perfecto. Entonces, esa forma de desarrollar productos, desarrollar soluciones, se nos ha abierto capacidades que combinar con las que traía y vos han sido súper potentes. Han sido súper potentes. Sí, eso te iba a consultar, lo digo porque tú trabajas en una empresa, o sea, Cargill aquí en Chile está dedicada a la nutrición de peces que es un tema súper sensible y bastante importancia para la intracermonicultura porque es uno de los insumos y los alimentos, uno de los insumos que incide más en el costo final o en el costo de producción de esta proteína, del salmón. Pero, o sea, han pasado 11 años desde que tú pastiste en Ivo, ahora en Cargill, ¿cómo ha sido el desarrollo y la investigación aplicada a esta área para obtener productos más eficientes, con mejores ingredientes, que aporten a los factores de conversión del salmón? Inciden un montón de cosas dentro del pez, o sea, hablamos de nuevos insumos, nuevas proteínas, nuevas fuentes de omega 3, proteína vegetal en vez de animal para bajar un poquito la carga de aceite y harina de pescado. ¿Cómo ha sido esta evolución? En 11 años han pasado muchas cosas, han habido muchos proyectos y ahora ha habido muchas propuestas de ir, digamos, actualizando un poquito la alimentación para tener un producto final mejor. super claro, así ha sido y la nutrición tiene que ir a la par de todo ese desarrollo. Hace, no sé, 15 años atrás, cuando estábamos engordando los salmones atlánticos, teníamos como una referencia en los números de los salmoneros viejos. Llegar a los 3 kilos en un año era como estaba bien, ahí estábamos dentro de la expectativa de crecimiento. Hoy día los peces llegan a 5 kilos o 5 kilos y medio en 12 meses en el mismo tiempo. O sea, el performance de esos pescados en 10, 15 años ha crecido gracias a una combinación de factores. Por un lado, las prácticas de cultivo, la genética y la nutrición. Por tanto, en estos 10, 11 años la nutrición ha tenido que ir avanzando y adelantándose a las necesidades de grupos genéticos o grupos de peces que caen con un performance más alto. No es raro hoy día encontrar peces o grupos con conversiones bajo 1. Sí. y eso es, o sea, tú lo comparas con lo que hacíamos antes y la verdad que cuando teníamos conversiones de 1,3, 1,25, estamos todos contentos y ya es 1,1 o bajo 1,05. y la nutrición ha estado a la par sumado a un montón de desafíos desde el punto de vista de sostenibilidad porque primero la nutrición ha tenido que cumplir los requerimientos de los peces, entregar la cantidad de nutrientes que requiere para crecer de esa manera, pero por el otro lado la disponibilidad de ingredientes está más apretada. En el fondo los ingredientes marinos son cada vez más escasos. Hoy día prácticamente no se usa o es muy baja la cantidad de harina de pescado que se usa en las dietas. El cuello de botella es el aceite que ya tenemos cada vez más fuentes alternativas de aceite de pescado, omega 3, fuentes de omega 3. Claro. Y la clave yo diría que es pasar de hablar de ingredientes, harina de pescado, aceite de pescado, harina de soya, concentrado de proteico, en fin, a hablar de nutrientes. Cuando hablamos de proteínas, de libido, de aminoácidos, de ácido graso. Porque eso es lo que comen los peces, eso es lo que usan los peces en realidad. No usan harina de pescado, usan los aminoácidos que están en la proteína y por lo tanto, esos aminoácidos pueden venir de diferentes fuentes. Y lo que ha ocurrido en estos años es que se ha concentrado en la generación de conocimiento en primero entender muy bien las fuentes de esos distintos aminoácidos porque no todos se comportan. No, por supuesto que no. de proteínas de pescado o el concentrado de proteico de soya o otros subproductos. Entonces, tienes que entender muy bien si antes, por ejemplo, aplicábamos una digestibilidad del 90% en una fuente, digestibilidad de proteína, en esta otra la tienes que aplicar una distinta que corresponde a ese ingrediente. Pero la clave y lo que ya está ocurriendo es que hablamos de nutrientes. y a nivel de nutrientes vamos a un nivel de detalle más profundo. O sea, si primero hablamos de proteína, después hablamos de proteína digestible porque no toda la proteína es digestible y después hablamos de los componentes de esa proteína, los aminoácidos. O sea, la verdad que lo que ocupan los peces en realidad son los aminoácidos. Entonces, por ejemplo, si esta es una proteína de salmón, que tiene una determinada composición de aminoácidos y yo tengo esta proteína de un ingrediente X pero no coinciden los perfiles de aminoácidos a la proteína del salmón, tengo que agregar otro ingrediente para compensar esos aminoácidos que faltan. Entonces, ese es el juego. El juego en la nutrición es que tú estás llegando a un nivel de conocimiento total que sabes cuántos aminoácidos de cada tipo de aminoácidos necesitan los peces en cada etapa cultivo y sabes de dónde sacar esos aminoácidos en la fórmula para poder entregárselos. Entonces, eso es lo que llamamos nutrición de precisión porque en la medida que nosotros ocupamos una mayor proporción de los nutrientes que le entregamos en la dieta vamos a ser más eficientes y vamos a estar eliminando menos nutrientes al medio o quemando nutrientes como energía. No sé si estoy muy enrojada en la decisión. No, entiendo perfectamente. También tiene todo que ver con... Entonces, lo que ya estamos trabajando y ya tenemos en el sistema por bastante tiempo son modelos nutricionales que nos permiten decir ¿sabes qué? Este pescado que vamos a sembrar en tal fecha en tal lugar con tal temperatura necesita este perfil de nutrientes para poder llegar a tener. ¿Con una receta magistral? Para especificar para determinados grupos de peces que van a ser sembrados si siembran un pescado no todo o no. Ah, perfecto. Son conceptos distintos. Mira, no sabía eso. Uno aprende también estas cosas que no sabía que también en el tema de alimentación y para desarrollar todas estas dietas también se tomaban en cuenta eso cuando se siembran en lo que se siembran y obviamente la especie que es, ¿no? Interesante. Súper bien. Rodrigo, en el sector de Colaco se ubica el Cargill Innovation Center. Yo tuve la oportunidad de conocerlo hace un par de años. Primero lo conocí por un tema técnico digamos de lo que estaba el trabajo que se estaba realizando ya. Pero también tuve la oportunidad de conocer lo que hacen fuera de la investigación. Lo que hace con la comunidad. El fuerte nexo que tiene con la comunidad y el Cargill Innovation Center y los proyectos que se han realizado se han venido realizando hace mucho tiempo y el apoyo que le han prestado al sector. Y eso, bueno, trasladando esto que hacen en Colaco unos peldaños más arriba. Y como hablamos recién el tema del impacto que tiene en la comunidad la industria ¿cómo la visualizas tú en todas las zonas que tiene operaciones? Porque tiene operaciones desde la novena región de la Arocanía hasta Magallanes con distintas realidades con distintas zonas geográficas con distintas zonas sectores distintas culturas distintas maneras de ser. Sí, súper claro nosotros no somos un ente aislado somos parte de una comunidad estamos insertos en una operación una bicicultura un centro cultivo una oficina estamos una planta de proceso por un lado damos trabajo pero ese trabajo impacta a grupos de personas y nuestra operación impacta a grupos de personas impacta a grupos de pescadores impacta en fin a comunidades completas por lo tanto no podemos aislarnos tenemos que trabajar e insertarnos e insertarnos y participar de las comunidades cada vez más la verdad que no solo de las comunidades sino que también del entorno en general la verdad que a través de mi trabajo he tenido la fortuna de viajar apto en prácticamente todas las islas para el sur muchas pocas muchas muchas horas de lancha y de bote y la verdad que nosotros somos los recién llegados 30 años ok 35 40 no importa pero somos los recién llegados y tenemos que insertarnos en la comunidad en el entorno de una manera responsable y eso significa entender bien cuáles son nuestros impactos y entender bien cuáles son las necesidades de la comunidad y cómo la comunidad también nos ve porque nosotros podemos aportar tenemos recursos tenemos personas profesionales acceso a proyectos donde podemos impactar positivamente tanto el entorno como las comunidades yo no creo esta cosa como donde hay que sacar la industria de los determinados lugares yo creo que tenemos la capacidad de poder compatibilizar convivir convivir con tanto el entorno como las comunidades probablemente hay sectores como barcas nacionales o como específicamente donde si hay que hacer conservación pero el resto es perfectamente posible convivir quizás una una de las cosas relevantes como para tener en cuenta me gusta sacar algunos cálculos cálculos datos fríxicos del por qué porque la verdad que la agocultura es una muy buena es una extremadamente eficiente productora de proteínas y perdón que me desvíe el tema de las comunidades pero y por eso mismo tenemos que buscar la forma de funcionar y y por qué digo que es extremadamente eficiente por ejemplo una jaula de cultivo de salmón promedio voy a me van a solamente me van a regatir pero hablemos de que esta jaula produce 250 toneladas de salmón en un ciclo de producción ya ya esas 250 toneladas si las llevamos a animales a ganado 250 toneladas dividido digamos 450 kilos son 550 vacunas ya ya y si eso lo multiplicamos por 12 que es un centro cultivo son 6700 vacunas y si eso lo dividimos por digamos 3.5 son 1900 hectáreas para producir la misma cantidad de la misma biomasa que produce un centro necesitan 1900 hectáreas de paisaje 1900 hectáreas de terreno para producir lo que produce un centro de salmones que se produce en 2D en dos dimensiones en no sé 3 hectáreas detrás está la producción de obviamente de los alimentos para eso pero en términos del uso del espacio para hacer esa producción es súper eficiente por lo tanto la alternativa de producir esa misma cantidad de proteína en tierra en 2D es muchas veces más o sea en términos de la cantidad de espacio utilizado por eso conversando en una de estas tantas conversaciones respecto a los impactos que tenemos sobre el entorno y las comunidades si piensa que no hubiese agricultura o no hubiese ganadería y está la ganadería es una actividad reciente el impacto que tendría la ganadería en el entorno abriendo zonas de pastoreo ocuparía mucho espacio y en el caso de la agricultura es algo parecido es una actividad nueva se está insertando es muy eficiente hay que buscar las formas de poder ocupar el espacio de manera de poco tengo el entiendo que Rodrigo y Cargill tienen una cultura al respecto de buen vecino cuéntenme un poquito de eso que lo encuentro muy loable muy muy interesante esta cultura que son que si uno lo mira son detalles son detalles pero que detalles detalles hacen un gran gesto si la cultura general de Cargill es de respeto tanto a los trabajadores y los empleados que trabajamos en Cargill como nuestro entorno nuestras comunidades Cargill opera en más de 170 países ya y con cultura muy distinta en Chile es una operación más bien pequeña comparado con lo que tienen en otras partes donde los impactos son tienen producción agrícola ganadera donde tienen un impacto mayor en Chile funcionamos básicamente con producción de alimentos para salmones pero dentro de la cultura de Cargill nos hacemos cargo de nuestro impacto y conectamos con las comunidades hay un montón de ejemplos donde Cargill lleva mucho más tiempo de trabajo con comunidades de desarrollo de escuelas de patrocinio de educación para grupos escolares de bajos recursos la verdad que no me acuerdo exactamente todas las actividades pero es un número súper grande de iniciativas en diferentes países países de de Latinoamérica donde la verdad que nosotros en general somos un país bastante más desarrollado en esos términos y Cargill tiene un impacto en en el desarrollo de esta escuela o patrocinio de por ejemplo ¿cómo se llama esto? no son ONG pero son no digamos esa palabra pero son iniciativas de ayuda a la comunidad en general donde Cargill funciona y acoge esta iniciativa patrocinando y apoyando tanto con tiempo con recursos y con inversiones así que la verdad que es súper potente lo que lo que hace la organización no solo en Chile sino que a nivel global buenísimo y ahí apasionado también con esa cultura digamos porque también a uno le hace cambiar un poquito el switch de de algunas cosas o darse cuenta de que no estaba haciendo correctamente algunas cosas y aplicarlo digamos tanto en el trabajo como en la casa para allá quería comentar también la cultura interna de la organización es súper potente a un nivel de respeto por ejemplo en términos de diversidad e inclusión la organización tiene cuatro pilares uno obviamente de género de cultural de diferencias culturales la verdad que en nuestra organización hay personas de diferentes culturas de edad pues tenemos diferentes intereses desde muchachos más jóvenes o algunos más viejos más sabios más sabios más despertados y son necesidades distintas y también con diversidad sexual también muy respetuoso en no tanto en Chile pero en en otras unidades de Cargill se celebra por ejemplo el día del orgullo ya cosa que la verdad que de alguna manera te llama muchísimo la atención personalmente dentro de de cómo se respeta y se integra las diferentes posiciones y las diferentes inclinaciones de todo tipo la paridad de género es impresionante el fondo dentro de la misma organización yo diría que a nivel del top management casi estamos en el 50% de aquí de Chile hacia arriba o sea en el fondo las grandes jefas bien es súper potente me alegra excelente bien por Cargill bien Rodrigo fue un gusto tenerte aquí podríamos haber seguido conversando de muchas cosas te agradezco enormemente que hayas aceptado ser el invitado de este episodio y nada más que darte muchas gracias por esta amena conversación estamos muy contentos de que hayas aceptado estar en este programa que como medio de comunicación nos llena de orgullo porque estamos muy contentos que nos ha ido bastante bien y ha sido súper bien aceptado por la industria porque es lo que queremos destacar nosotros a la industria su pasado presente y futuro desde el punto de vista de nuestros invitados muchas gracias Loreto la verdad que súper súper agradecido por la invitación y de nuevo te felicito por el programa es una instancia de conversación que nos abre la posibilidad a los que queremos de poder compartir lo que hemos vivido en este 30 y tantos años de industria perfecto gracias Rodrigo no olviden que este episodio de Cines Camas fue auspiciado por Sea Forest Chile empresa vinculada a la bioremediación oceánica mediante la incorporación de bosques marinos en centros acuícolas compliance ambiental y criterios ESG destacando entre sus servicios el cumplimiento integral de la ley 21.410 agradezco la sintonía de quienes nos escuchan y nos ven por nuestros canales de Spotify Apple Podcast y YouTube y los invito a seguirnos en nuestras redes sociales y desde ya no olviden agendar el siguiente capítulo de Cines Camas una conversación franca y relajada pero de salmón hasta pronto Cines Camas es auspiciado por Sea Forest Chile empresa vinculada a la bioremediación oceánica mediante la incorporación de bosques marinos en centros acuícolas compliance ambiental y criterios ESG destacando entre sus servicios el cumplimiento integral de la ley 21.410 y 2.510 y 2.510 Gracias por ver el video